En el día de hoy estamos activando el novísimo plan Borrón y Cuenta Nueva en la región capital. Ya lo activamos en el occidente del país, lo activamos también en los Andes. Y ahora se incorporan estos tres estados por un total de nueve. Sistema totalmente fácil por ambiente web y para cancelar los que no están registrados actualmente con una tarifa única, una tarifa plana. Es un plan que se inicia por 60 días en la región capital, en Distrito Capital, La Guaira y Miranda. Y para ello estamos entregando 30 vehículos de fabricación iraní para que los funcionarios del Sistema Eléctrico Nacional comiencen a desplegarse en la región capital. Estamos entregando 150 stands, computadoras y todos los implementos, materiales y equipos para seguir avanzando en este nuevo sistema de comercialización. Este plan es válido solo para el sector residencial. Los usuarios del sector comercial e industrial siguen cancelando lo que les corresponde por recibo mensual de acuerdo a la carga y al consumo generado. Borrón y Cuenta Nueva, usuario solvente, servicio eficiente. ¡Venceremos! Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina